Jugando Lego, esperando sus mensajes Con la pantalla vuelta, un holograma Yo en mi cuarto, ella en su cama Piensa en cositas que le impiden ser una dama Ando chileado, atardeceres en pijama Traigo más paz que el Dalai Lama No me quiero dormir sin antes ver tu cara One last time, sending flowers to your mama Risas no paran si compartimos Me enseñaste a ser distinto Somehow ya no estoy perdido Pero sigo en el laberinto Guapa, opino lo mismo Si nos veremos, mejor que sea lindo Oh, you are such a beauty, Jeff Beautiful We are such a beauty, Jeff Gracias.